Ya pasamos a la parte más exigente que la hicimos ahí en Salcipues. Bueno, ahora también me metiendo bastante intensidad a los entrenamientos y bueno, tratando ya de aceitar la idea que pretende el técnico. ¿Notas diferencia con el trabajo que venías viendo con Pablo Lavallel? Sí, sí, para mí son estilos diferentes. Quizás con Pablo era un ataque más conservador, con la pelota haciendo muchas cantidades de toques y bueno, cuando encontramos el espacio, ahí ser más punzantes, quizás acá sea un ataque más directo. Una vez que recuperamos el balón, tratar de llegar lo más rápido posible al arco rival. Y también después ver cómo se defiende, ¿no? Porque una cosa también es atacar y ver después cómo se retrocede, ¿no? Sí, y bueno, inmediatamente si no logramos acertar el arco o el gol, presionar sobre la pelota, sobre el rival, inmediatamente, bueno, eso es algo que lo tenemos que ir adaptando porque no lo teníamos con el otro cuerpo técnico, teníamos un sistema de presión en donde reoplegamos, donde quizás esperábamos un poco más y una vez que estábamos todos agrupados ya presiábamos. ¿Cuánto hay que corregir de lo que fue el semestre pasado para que uno tenga la chance? Porque uno arranca ahora con técnico nuevo y arranca de foja cero. Sí, arrancamos todos de cero, eso es lindo porque, bueno, todos están con muchas ganas, con muchas ilusiones, se renuevan para todos y hay que trabajar en función del grupo siempre. Buscando el bienestar personal, la mejor versión de uno, pero en calidad y pensando siempre en el club que para ello estamos. Gracias. 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 Gracias.